El número de contratos que se han hecho en este ayuntamiento ha aumentado y la cuantía de los mismos. Si comparamos, como yo les decía, el año 2015 no es un buen año de comparación, pero con el año 2014 la cifra se amplía, pasamos de 4.250 contratos a 5.637. Hay un aumento importante, relevante. Hay un aumento de casi 9 millones de euros también en la contratación menor. Entonces, y como nosotros lo que buscamos no es la continuidad, sino el cambio efectivamente, nos parece que este es un tema que tiene que abrirse y que tiene que crearse la instancia oportuna en la que puedan ser controlados. También así, las herramientas que nos permitan acceder a toda la información. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? El problema es que esto, a mí tengo en algunos casos la impresión de que se ha utilizado como un armado rojadiza, en la cual el PP continuamente está hablando del tema de la contratación menor, continuamente está hablando de revisar estos contratos, pero no ha dado efectivamente los pasos que esperábamos nosotros de llevar el liderazgo. Agradezco muchísimo la aclaración que nos ha hecho el secretario del Pleno, basada en la ley de capitalidad, sobre la iniciativa para hacer el cambio en el reglamento orgánico del Pleno. En efecto, son los grupos, pues por tanto, vamos a sentarnos y hacerlo, vamos a cambiarlo. Ahora, señor Sánchez Mato, también le tengo que decir que ha sido usted poco proactivo en este tema, que también nos podía haber llamado y haber incitado que los grupos políticos nos moviéramos un poco más, tanto para la modificación del reglamento orgánico del Pleno como para la modificación del reglamento de registro de contratos. Porque, claro, el problema que nos enfrentamos, aunque se pueda dar la excepcionalidad de tratar alguno de los contratos menores en esta comisión, es que en efecto no está la herramienta para que podamos acceder a la información. O sea, no está, claro, porque no podemos acceder a la totalidad por la ausencia de los mismos en el registro de contratos de toda la información, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de hacer tanta demagogia con este tema y efectivamente pasar a la acción. Pasar a la acción es crear esa comisión y lo que haga falta. Tenía yo que referirme muy brevemente a la que no se incluyera en esta comisión, el convenio de Bollywood, que yo creo que usted oportunamente solicitó una comparecencia que no se le admitió, y oportunamente la presidencia no la admitió, porque no está en el objeto de la comisión. Pero sí es cierto que si era un tema en el que había tanta prisa, era un tema que daba para un pleno extraordinario, pues yo esperaría que el Partido Popular hubiese venido con la misma contundencia que vino a pedir que se revisaran dos contratos menores hoy en día, pues también habría venido, por favor, que se abra, que queremos ver este convenio. Pero no he notado yo esa actitud, siendo un tema tan importante que dio para un pleno extraordinario. O sea, si queremos transparencia, pues seamos consistentes en que vamos a presionar todos para que todo se pueda ver en cuanto sea posible. Muchas gracias.